Yo la primera novia que yo llevé a mi casa yo tenía 7 años y ella tenía 12 y mamá como ¿qué coño te pasa carajito? ¿Sabes qué? Yo no sé si yo te eché este cuento ya, pero yo me acuerdo que yo como a los 6 años le dije a mi mamá, 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 ¿qué pasa? Mamá, yo quiero tener una novia y mamá, tú no puedes tener novia, tú eres muy chiquito, pero yo quiero tener una novia, ok, vamos a hacer una cosa, Si tú puedes abrir una de tus compotas, si tú puedes abrir una de tus compotas, tú puedes tener una novia, ok, y yo iba todos los días a la despensa a sacar una compota de manzana para ver si la podía abrir y no la podía abrir Y yo decía, esto es demasiado, y yo decía, rayos, no puedo tener una novia, no puedo abrir la maldita compota Eliu queriendo novia desde 1998 Literal, y coño, hasta aquí un día, abrí la compota Eso Al día siguiente te llamé Creo que lo más sano es que si tú sales de una relación, y sobre todo una relación larga, pondrán una relación como la nuestra, que coño, es una relación larga, seria, coño, termina Yo creo que tú no puedes estar al mes buscando algo serio, ni de vaina Y, sí, no Es que, es que, es que, es que está, no, no es sano ni para ti ni para la otra persona porque, sobre todo si es después de una relación larga Todo lo que pase con la otra persona, tú quieras o no, pero es que no, aunque tú no quieras, tú vas a estar comparándolo con la persona anterior Porque es que es una costumbre muy grande, ¿me entiendes? O sea, tu cuerpo está acostumbrado a una persona, completamente, y todo lo vas a comparar para siempre No solamente lo vas a comparar, a lo mejor estás buscando hasta un perfil parecido, que es más fuerte Y, entonces, tú vas a ser demasiado tóxico porque vas a ser como, ah, no, pero esto se hace así, y es como que todo el mundo es tan diferente, que tú estás, tú ya tienes unas mañas de la otra persona Y estás ahí comiendo con otra persona y en tu cabeza Nada es igual, nada es igual, nada Que tus ojos marrones Miren, ¿saben qué? Yo le digo, ayer estaba sonando esa canción y yo le digo, a él que estábamos hablando, como que él dice, no, pero la de los ojos marrones Yo le digo, teta, ¿tú sabes que la de los ojos marrones es la tóxica, no? Y él le dice, no, pero si la canción es para la de los ojos marrones, ¿la canción es para la tóxica? No, vale, pero no era la tóxica Ella se lleva bien con mis amigos, nunca discutimos lo que siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos, no tiene tus ojos marrones O sea, la de los ojos marrones, discutía todo el tiempo, no se llevaba bien con los amigos, era una ladilla, una loca ¿Y qué tanto? Si la otra tiene los ojos azules, llégale con unos lentes de contacto de ojos marrones Ponte esos lentes de contacto ahí, porfa Mira, vamos a ponernos kinky, quiero coger con ojos marrones, póntelos ahí Ya, chico, ya, qué tanto Yo tengo una vaina, yo tengo una vaina John Lennon, Paul McCartney, arrechísimo Pero lazo, ¿qué son esas letras, vale? Es arrechísimo, increíble Te veo, vuelvo a levantarme, te veo A lo mejor tú en otra persona lo que estás buscando es terapia, y terapia se hace en terapia Esa es otra cosa La terapia no se hace ni con tu relación, ni con tu novio, ni con tu novio, ni con los amigos Porque a veces creemos que toda la mierda que tenemos, lanzársela a la gente que queremos Es como que, ah, bueno, pero esa gente está ahí para eso Los amigos están para las buenas y para las malas, coño No, mami, no Hay cosas, hay límites, hay cosas que tu amigo que está en el trabajo no te puede atender en este momento No, y los amigos están para las buenas y para las malas, pero eso no significa para las malas, las malas, las malas y las peores, ¿me entiendes? Igual la relación Igual que la relación Yo lo que creo sobre eso, más allá de, porque ya pasamos el tema de haber estado, salir de otra relación, pero supongo que no estás saliendo de ninguna otra relación Pero estás en un momento oscuro de tu vida Que no tiene que ver con pareja, un momento oscuro de tu vida puede ser a nivel económico, a nivel X, yo que sé por qué razón, andas gris, andas nube gris ¿Sabes cuando vas, no sé, te vas tomando una birra en casa de los amigos y siempre hay un personaje, o tú eres el personaje que lleva como la oscuridad de esa casa? Pero no necesita ni hablar, pasa, entra por la puerta y tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? Hay gente, yo siento que hay gente que es, y hay gente que a veces está en unas temporadas de nube gris Que literal, hay gente que tú la ves, y esa gente está caminando como en una comiquita, con una nubecita arriba, lloviéndole Y decaen unos rayos y todo, yo hay gente que la veo así, pero no es como que, literal, los veo así Y yo siento que hay gente que vive así toda su vida, y hay gente que, coño, a veces está nube gris, y a todos nos pasa, es normal Y a veces escampa, digamos, y yo siento que si tú estás en temporada nube gris No puedes meter a nadie en ese nube No metas a nadie porque vas a meter a esa gente en esa tormenta Espera que escampe, invítala para la playa Y creo que no hay que... Eva, ¿qué pasó? Y mandas un mensajito, quiero que tu cuerpo sea mi playa, mi arena Hola Shakti, ey, hola Shakti, ey, Shakti, ey Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Es Eliu, nos vimos anoche en la fiesta, responde Hola, Lucy, ¿cómo estás? No, bueno, nada, que, nada, le pedí el número a tu amiga porque, coño, me dio pena pedírtelo a ti Y bueno, nada, quería escribirte porque mañana voy a la playa, pero realmente quiero que tú seas mi playa ¿Vas pendiente? ¡No! Este es un ejemplo de los mensajes que no se deben enviar No lo mandes No mandes ese mensaje No No es buena idea No es Sí, yo siento que mi relación contigo... Bueno, es que sí, yo me acuerdo el primer año que empezamos a salir Y estábamos muy chiquitos también Sí O sea, como que no tenemos... no teníamos idea de nada Totalmente, y de hecho, todas estas cosas que estamos diciendo, no hay que ser así, no hay que... hemos sido todas No, y bueno, pero es que hablamos desde ese lugar Y hemos sido todas en nuestra misma relación y en mi caso, por ejemplo, lo he sido en relaciones pasadas que... que he sido... o sea, mira, una situación por la que yo no pienso pasar más nunca y de verdad es asquerosa es cuando... cuando te dejan, cuando te terminan y tú eres un coleto O sea, esto que estamos hablando, coleto, coleto O sea, esto que estamos hablando, que es como que... pero por favor, piénsalo un poquito más Pero por favor, no me dejes que... Coleto, hemos sido coleto Pero por favor... Levanten la mano... ¿Sabes? Cuando estás de rodillas y abrazas piernas Verga, el idioma Yo he estado de rodillas y he abrazado piernas Coletico, coletico, mira ¡Un maldito coleto! ¡Yo he sido un maldito coleto! ¿Y qué me dicen? ¿Qué me han dicho? Tranquilo, tú vas a estar bien sin mí Eso es lo peor que te pueden decir Tú vas a estar bien sin mí, todo va a estar bien Y además es que eso le sube el eguito a la otra persona ¡Oh, Dios! Ok, levanten la mano todos los que han sido coleto Levanten esas manos desde sus casas Claro que sí, coletín Claro que sí, sabemos que tú también has sido coleto y está bien Yo creo que hay que hacer coleto en algún momento de tu vida En los laburridos todos hemos sido coletos Todos hemos sido coletos Porque además siendo coleto es como si aprende más Sí, no, así como yo siento que tienes que ser mesero En algún momento de tu vida tienes que ser coleto también En algún momento de tu vida Coño, este mood cuando empiezas a salir con alguien Y estás ahí en ese cafecito Y tú miras a la persona a los ojos y te está hablando de su vida Y tú dices No me importa una mierda tu vida No me interesa Cállate la boca y muérdeme los labios Llévanme un motel ya, por favor Sé que son las 10 en la mañana Pero cállate No, 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 no Por favor, déjalo ahora a tus abuelos Ahí no es Si te pasa eso, ahí no es No puedes tener una relación si estás en ese baile Coño, pero es que coño Es lindo Salimos Vivimos juntos Pero cada vez que esa persona habla Tú estás Cállate la boca, por favor No me interesan tus hermanos Ni tus papás Ni tu vida pasada Ni dónde estudiaste el colegio Ni la universidad No me interesa por qué haces Uber Yo creo que hay un momento en la vida Cuando tú dices Coño, ya sé estar conmigo O sea, a mí me pasa Que es como que Hay cosas que yo hago Que no tienes que estar tú Y que me gusta hacerlas solo Y salir Y hacer cosas Sí, o sea, como que Saber estar contigo Saber que No todo lo que voy a hacer Lo tengo que hacer con mi pareja ¿Me entiendes? Entonces cuando tú estás solo Aprendes a estar contigo Y por lo tanto Cuando vas a entrar a una relación No estás necesitado Sí No entras a un lugar como que Mierda, ojalá 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 esta persona me quiera Ojalá esta persona le gusten mis abrazos Ojalá esta persona sea el padre de mis hijos Ojalá esta persona No me vaya No me vaya A lastimar el corazoncito ¿Sabes qué creo yo? También Que no hay que darle tantas vueltas a nada O sea A mí siempre me pasa como que Me hace dudar Cuando Si te gusta alguien Esa duda de ¿Será que estoy listo para estar en una relación? Si lo estás dudando No estás Punto Coño, eso es clave Cuando tú estás dudando algo Es que no Bueno O sea Depende, ¿no? Hay niveles Pero Hay niveles para todo En esta vida Ajá La Rosalía ¡Gracias! ¡Gracias!